de la historia. Ningún equipo del Recre ha conseguido ganar tres partidos consecutivos en la élite, en la Liga de las Estrellas, y lo ha hecho el que dirige Marcelino, a pesar de las actuaciones arbitrales tan desafortunadas esta temporada y que de nuevo han sido recordadas por la grada. Y eso que Álvarez Izquierda es de los que se libra. Sí, hoy no ha tenido absolutamente ninguna influencia en el marcador final, el árbitro catalán. Estamos viendo cómo el Recre ha llevado el control desde el principio, buscando el área de los Asuna, un equipo desdibujado, en zona de peligro, y sigue por lo visto hoy en picado. Las ocasiones todas para el conjunto andaluz, esa de Cazorla arriba, la más clara la vamos a ver en otro córner votado por el gallego, Viqueira, el auténtico director de orquesta del Recre, y como Beto, estrella el balón en la cruceta. Veíamos antes a Coziganda, al que quizás no lo destituyan esta semana por aquello del compromiso que tiene el Osasuna en UEFA, porque anda el hombre en la cuerda floja, más floja que nunca, quizás. Veando nuevo el cabezazo del central portugués del Recre, era gol. También se va a acercar a ese premio Sinama Pongol. Van a ver cómo recibe ese balón, mete la directa, con muchísima intención, pero salva Ricardo. ¿Para dónde Ricardo? La verdad es que el Recre no tiene ningún tipo de problemas en ataque con Calle, Sinama Pongol, Javi Guerrero y Uche, vaya cuatro delanteros. Vean qué calidad en el toque para fabricar una ocasión que enfada muchísimo a Javi Guerrero por el fuera de juego, decretado en la banda, y que no lo era, no. En línea, posición legal. Más ocasiones del recreativo, un monólogo del conjunto andaluz. Lanzamiento bien situado para Ricardo de Aitor. Llega el Osasuna en el minuto 41. Lo hace Baldo, también con fuera de juego, protestado por el equipo visitante. Sí, que realmente López falleció hoy. Que no era. No ha tenido prácticamente que intervenir de manera decisiva en ninguna ocasión. Atención a esta jugada, minuto 45. Parecía que el Recre iba a irse al vestuario sin el premio de ir por delante en el marcador. Y vean lo que inventa Santi Cazorla. Está encerrado, con dos rivales, se va al banderín y de ahí sale. La cámara de gol a gol les ofrecerá después un plano magnífico de esa jugada. Algo embarullada que va a acabar en gol por ese oportunismo de Javi Guerrero. Cómo caza el balón en el área pequeña. Y la fe que tiene, persiguiendo la pelota. Que no era fácil ni mucho menos ese remate. Vean de nuevo cómo lo que parecía imposible de hacerlo consigue Cazorla con ese toque de calidad. Sale de la esquina, mete un balón atrás, remata Sinama. Y el rechace lo caza Javi Guerrero. Cuarto gol para Javi Guerrero esta temporada. Iguala en este capítulo a Sinama por un gol que también lleva cuatro. Extraordinario el recre, encontrando la recompensa a su dominio, a las ocasiones. Y entrando en la caseta con esa merecida ventaja. Sin embargo, comienza la segunda con el mismo guión. El recreativo quiere más. Lanza Viqueira. Bloca Ricardo. Entra Soldado. Donde quedaba más remedio a Zyganda que atacar. Polémica en el nuevo colombino. El público pide penalti por la caída de Sinama por un gol que está rapidísimo. Ante Ricardo. No parece izquierdo. Por cierto, no ha picado ni un solo penalti en la liga. No he visto la repetición esta es la primera vez, pero en vivo me parece que toca primero, ¿no? La pelota y después choca, ¿no? Evidentemente desaparecer no puede Ricardo. Toca el balón y quizás sí también arrolla, pero toca primero el balón. Balón a Soldado. Que de nuevo parecía en línea. No ha sido la tarde de los asistentes, desde luego. Aplausos para Javi Guerrero. En ese momento era el héroe del partido por el gol. Pero claro, ¿quién le sustituye? El cambio es quitar un delantero y meter otro, ganando, ¿eh? Entra el gran ídolo de la afición, Uche. Que ya va a tener una primera ocasión. Invalidada de nuevo por el asistente. Otra vez partía en línea. Qué tarde han tenido, ¿eh? Hombre, son jugadas complicadas de ver, pero efectivamente se han equivocado más de la cuenta, ¿eh? Único balón a portería de los Osuna. La única parada del López Fallejo en todo el partido. Lo que decíamos antes, ¿no? Y atención a esta jugada. A la media hora de la segunda parte, Viqueira le mete ese balón a Uche. ¿Y qué inventa el nigeriano? Esto. Un gol estratosférico. Impresionante. Un regate que deja clavado a su marcador. Y un zurdazo que obliga a Ricardo casi a quitar la cara en vez de a sacar la mano. Es que no se lo esperaba. Yo creo que esperaba un disparo raso. Él intenta tapar abajo, pero es imposible detener el segundo gol de Uche. Segundo consecutivo en la Liga de las Estrellas. Pero si le da la cara lo deja... Loche es sonado, ¿eh? Que ha tardado en debutar por esa lesión que arrastraba la pasada campaña. A saber qué promedio llevaría, ¿eh? La ola en el nuevo colombino no es para menos. Y con 2-0, ¿quién empuja? El Recre. Lo que quizá no nos cabe duda es que Uche el otro día recogió el trofeo de Pichichi de segunda división. En primera división también va a marcar bastantes holes. Las últimas llegadas. De nuevo el Recre. Y con Uche como protagonista. Vamos a buscar ya las imágenes de gol a gol. La cámara situada a pie de césped con la visión que tienen los futbolistas, siempre privilegiada. Una forma que a mí personalmente me encanta de ver el fútbol. Vamos con esas imágenes para ver de nuevo los goles del decano. No se pierdan esas dos maravillas inventadas por Cazorle Coruche. Así saca Ricardo la primera ocasión de Sinama. Y atención, ¿por qué esta acción de Cazorla es para enmarcar? Estamos a dos metros de la jugada. La pregunta es que tiene que hacer... ¿Cómo sale de ahí? ¿Qué tiene que hacer Cazorla para ir a la selección? Pues que Luis Alagonés, cuya mujer es de Huelva, venga más a ver a la familia política. Exactamente. Por ejemplo. Por eso va menos. Esta es la acción polémica. Desde luego en vivo parece penalti. Sí, aquí sí me... Pues mira, aquí sí me parece penalti porque ahí parece que no, porque así... Derriba antes a Sinama y después toca el balón. Y atención a Huche. ¿Cómo se puede sacar un golazo de ahí? Hace el regate o casi el regate este de cola de vaca echándose la pelota hacia el lado izquierdo, hacia la pierna izquierda. No del todo, pero sí un poquito, para batir a este hombre que está desesperado. Desde luego es impresionante lo del regre esta temporada.